¡Feliz baile! Cinco pavos bobos por Salina Jung. Cinco pavos bobos bailando en la pista de baile. Uno da vueltas y ahora quedan cuatro pavos bobos que están siendo perseguidos por una abeja. Uno es picado y ahora quedan tres pavos bobos disfrutando de la vista. Uno se va a dormir y ahora quedan dos pavos bobos que están recibiendo algo de sol. Uno se quema y ahora queda un pavo bobo buscando por diversión. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! dicen todos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!